Música Son cerca de 10 millones de pesos en inversión que hoy día estamos haciendo en nuestros estudiantes, en nuestros egresados del liceo y que a muchos de ellos les ha permitido solventar parte importante de sus gastos académicos durante su estadía en universidades, institutos de estudios superiores por lo tanto estamos muy contentos porque de esta manera estamos cumpliendo un objetivo que para nosotros es clave, es lograr que la mayor cantidad de jóvenes de nuestra comuna logren estar en la educación superior. Una de las brechas con las cuales nosotros nos encontramos cuando tomamos la administración municipal era la baja presencia de jóvenes nuestros en institutos de educación superior o en universidades. Esta es una buena iniciativa para los jóvenes para que puedan financiar sus estudios, sus pasajes porque cuestan bastante, entonces es una muy buena iniciativa de la municipalidad para darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan seguir estudiando sus estudios superiores. Estoy muy agradecida de este beneficio de la municipalidad porque nos ayuda bastante, por ejemplo en el tema de pasajes, en que tenemos que gastar fotocopias, en todo lo que necesitemos económicamente. Nos sirve bastante, así que estoy súper agradecida de este beneficio. ¡Gracias!